Contraataque fulminante tan solo, una vez más Mecanismos de defensa tan solo, una vez más Estirando decisiones tan solo, una vez más Estirando decisiones tan solo, una vez más Cuento hasta diez, y te escondes dioses creados Con diez nombres, alfa y omega, todo principio y final Hoy sé, cumpleaños Dos de las lunas, en tu año Siete mares, he surcado, siete mares color azul Yo soy nave, voy navegando y mi vela eres tú Bajo el aguamero, peces de colores Van donde quieren, no los mandas tú Por el cielo, va cruzando por el cielo I wanna know, have you ever seen the rain I wanna know, have you ever seen the rain I wanna know, have you ever seen the rain Coming down to sunny day Me, 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 me Still I reach, find a way You, me, 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 me I wanna know, have you ever seen the rain I wanna know, have you ever seen the rain